muy buenas mis cabros y cabras de no continuo soy su amigo che corchete y esta vez estaremos revisando nuevamente un comercial bastante peculiar hace ya un tiempo salió el nuevo trailer de lo que va a ser metal gear solid ryzen a lo cual mi reacción fue la siguiente esto se debió a que el juego ya no parece a mí parecer un metal gear más sino me parece simplemente un hack and slash con una especie de skin de metal gear solid no quiero que me cataloguen de fanboy extremo sabiendo que ya la mayoría de ustedes saben que me gusta metal gear solid pero más que nada es como dije anteriormente no parece un metal gear propiamente tal sino que es un simplemente hack and slash lo cual me da pena siendo que hideo kojima puede hacer unos juegos totalmente increíbles como por ejemplo son of the enders o el caso de metal gear solid 3 el cual contiene una muy buena historia uno los personajes tienen un carisma increíble y el juego es tan épico que su comercial uno de sus comerciales es épico como el que vamos a hablar a continuación la idea del comercial es súper simple da a aludir qué pasaría si gente común ya sea tú yo o en este caso unos piscinitas japoneses se enfrenta a lo que tiene que vivir snake durante su travesía por la jungla esto quiere decir ya sea alimentarse o el simple hecho de dormir ya es una tarea épica el cual nos da a ejemplificar este singular personaje en japones recuerden seguir visitando la página y nos vemos prontamente en algún vídeo saludos y el ya